¡Que lo oiga toda Armenia quien vive! ¡Que oiga toda Armenia ese aplauso! ¡A Jesús de Nazaret, el que murió en la clube del Calvario! ¡Y con su sangre los ha comprado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Armenia ha tenido el privilegio de arrancar, hermano, con estos 15 conciertos, que no dudamos será de bendición para todo el Salvador. ¡Amén! Con vosotros, nuestro hermano peruano, damos la bienvenida. ¡Denle fuerte ese aplauso! ¡Vamos fuerte ese aplauso! ¡Póngase de pie! ¡Y siga aplaudiendo! ¡Si él le ha perdonado, siga aplaudiendo! ¡Póngase de pie! ¡Alábalo, alábalo! ¡Cuando tú disfrutas del perdón, eres libre! ¡Cuando tú disfrutas del perdón de Dios, eres libre! ¡Oh, cuántos libres hay aquí! ¡Cuántos libres hay aquí! Y con esa libertad cantamos, se oye una y un día. ¡Aplausos! 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 Se oye la lluvia que viene del cielo, en la presencia de Dios. Es un poder que la gloria que viene a todos, él llenará. Sus siervos han anunciado estar, esplendor se oyen sonar La lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará Llena hoy Señor, llena hoy este lugar Hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será Al sediento el Señor chaciará, al cautivo Jesús salvará La lluvia de Dios viene ya Salta el sol en la majestad lluvia Llena hoy Señor, llena hoy, levante sus manos, esplendor Hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será Llena hoy Señor, llena hoy, llena hoy este lugar Hoy tu pueblo se levantará, hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será Si has venido enfermo sanado Si has venido enfermo Aquí está el médico por excelencia Su palabra dice que donde está su pueblo está su gloria Aleluya No dudo que aquí está la presencia del Señor No dudo que la dulce presencia del Dios está aquí Aleluya Y donde Él está hay sanidades Si has venido cansado Aquí está aquí Aquí está quien te puede dar fuerzas Si has venido débil Aquí está el Señor Para levantarte y decirte Hijo continúa Hija continúa Amén No es tiempo de detenerte No es tiempo de detenernos Es tiempo de avanzar Es tiempo de conquistar Porque Él está con nosotros Llena hoy Señor Llena hoy Señor Llena hoy este lugar Hoy tu pueblo se levantará Hoy tu siervo su victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá El enfermo sanado será Llena hoy Señor Llena hoy Señor Señor Llena hoy este lugar Llena hoy este lugar Hoy tu pueblo se levantará Hoy tus siervos mi victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá El enfermo sanado será El enfermo sanado será Al cautivo Jesús salvará, se oye la lluvia de Dios.